Buenas noches amigos, aquí se inicia Tele Noche con José La Luz, programa de más incidencia y con una producción totalmente diferente que caracteriza la noche dominical. Bueno, el mundo está en vilo y esto es desde inicios de año. Tal vez al finalizar el año ya se vislumbraba someramente lo que podía acontecer con esta pandemia. Sin embargo, los alcances a los que ha llegado el COVID-19 indiscutiblemente van más allá de lo que cualquiera podía imaginarse. Lo podía vislumbrar pero no imaginarse. Tendría consecuencias y tendría un impacto tan determinante en lo que es la vida cotidiana de todo el mundo porque además es un fenómeno transfronterizo que caracteriza a todos los países del mundo, unos en mayor medida que otros porque ciertamente hay países que han aplicado protocolos de enfrentar la COVID-19 que han dado mejores resultados. Mientras tanto, la situación es que se ha impuesto el confinamiento, que es una metodología muy vieja para enfrentar las pandemias, las epidemias y mucho más las pandemias. Es decir, quedarse la gente en cuarentena, encerrada, aislada, es el método de mantenerse fuera de la posibilidad o disminuir someramente diametralmente las posibilidades de ser contagiados por este virus que muchas veces es letal. No obstante, los niveles de aislamiento chocan con lo que es la actividad económica que garantizan o están supuestos a ser el puntal del sostenimiento económico de las personas en términos materiales, de alimentación, de vivienda, de climatización, en los lugares donde hay frío extremo y en los lugares donde hay calor extremo, que se requieren niveles de climatización, transporte masivo de pasajeros. Todo esto se ha visto afectado. Y la situación es que donde ha habido un desescalamiento, como se ha llamado, se han producido rebrotes. La República Dominicana no ha sido una. La última esperanza que tiene la humanidad, o la esperanza más fehaciente, para enfrentar esta situación de la COVID-19, es la identificación de una vacuna que realmente sea exitosa en cuanto a motivar niveles de inmunidad, una respuesta inmune en el cuerpo, pero que al mismo tiempo esa respuesta inmune sea sostenible. Sea sostenible, digamos, por un tiempo de al menos dos años. Porque si son seis meses, rápidamente, bueno, casi seis meses tiene la gente en confinamiento. Y más de seis meses tiene que se descubrió este virus en Wuhan, China, y que se pudo expandir rápidamente por todo. Hay al menos seis países, hay 16 proyectos de vacuna que se han dado como factibles, y dentro de ellos hay seis que son los que están más avanzados. La Rusia, la Federación Rusa, acaba de terminar la fase de prueba de su vacuna. La otra vacuna que está sumamente avanzada es la vacuna de la Universidad de Oxford. Está unido a otros laboratorios estadounidenses y que han recibido un fuerte financiamiento por parte de los Estados Unidos, sobre todo en el aspecto ya político personal de Donald Trump. Él ha querido impulsar esta vacuna porque podría ser, podría tener un impacto electoral en el tema de la vacuna en la situación de los Estados Unidos, en las elecciones que están votadas para el 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque si esta vacuna es patentada y rápidamente se aprueba y se distribuye en todo el país, en todo el territorio estadounidense para vacunar a casi 400 millones de estadounidenses, esto, naturalmente, es que tendrá un efecto positivo sobre el presidente Donald Trump. Donald Trump, no obstante, tienen que completarse las fases de prueba que en la última fase, ya en la tercera fase de prueba, determina que sean más de 30.000 las personas que sean vacunadas para observar si hay algún efecto secundario y para observar qué tan efectiva es la vacuna. Primeramente se comienza con la vacuna a los macacos, que son esos monos que se usan en los laboratorios, los laboratorios de las coballas, que son como los curíos, donde se dice, probablemente aquí, curíos, cuyes, cuyes en Perú y Bolivia, y que son los conejillos de India, de India también para probar la vacuna. Luego se pasa a una fase controlada de personas que van a ser vacunadas, unas 200, unas 200, y finalmente a la fase ya mucho más masiva, de 30.000 personas aproximadamente, para determinar la efectividad. Bueno, pues, la vacuna de Oxford ha estado bien avanzada y la respuesta inmune que ha dado es bastante saludable. Pero Rusia no se ha quedado atrás y ha logrado avanzar bastante. Señores, el país que logre patentizar primero una vacuna contra la COVID-19, obviamente que se va a forrar en dinero, por decirlo en la parte económica, pero además su sistema sanitario se va a llenar de prestigio, porque esta ha sido la mayor amenaza que ha enfrentado la humanidad en los tiempos modernos, y solamente pudiéramos compararla con la peste negra y la gripe española, pero el carácter global de estas, de estas, la hace mucho mayor. ¿Por qué? Porque ninguna epidemia se había expandido más rápidamente a todo el mundo. Todo el mundo. Otras epidemias, había grupos salvajes que estaban insinados, parte de la humanidad, a donde la civilización moderna no había llegado a la cultura más moderna, pero sigue más con la COVID-19, sí, se había partido. Brasil se apresta a implementar masivamente, a producir masivamente lo que es la vacuna, la COVID-19, la vacuna contra la COVID-19. La República Dominicana ha caído entre los países prioritarios para implementar la vacuna. ¿Por qué será? Bueno, tal vez por el nivel de contagio que aún en la República Dominicana ha sido muy acelerado en los primeros meses. Incluso aquí en Telenor ya habíamos comentado que el comportamiento había sido ralentizado, o sea, no había sido tan acelerado, pero a raíz de las elecciones y a raíz del desconfinamiento, del desencaramiento, en la República Dominicana parece que los ciudadanos no tomaban tan en serio el tema de la COVID-19 y por eso se expandió rápidamente. ¿Qué tiene de positivo que nos hayan puesto en la lista prioritaria? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que tiene un sistema de compras que favorece bastante a los países asociados, la Organización Panamericana de la Salud de Pijón, a todos los países del mundo, tiene un mecanismo para negociar directamente la compra de la vacuna por falta de la República Dominicana y por tanto obtener mejores precios y que la República Dominicana no tenga que envolverse en las negociaciones con los laboratorios, lo cual traería serios inconvenientes, dada la fragilidad económica que nos caracteriza, entonces tendríamos que pagar mucho dinero. Se habla de un costo para la vacuna de otro de entre 35 y 70 dólares y probablemente si la OPS interviene, como de hecho lo va a hacer, es probable que los precios resulten mucho más cómodos. Así que la vacuna es la gran esperanza que tiene la humanidad y esperamos que se pueda implementar en el menor tiempo posible la región. ¿Cuáles serán los grupos prioritarios por segmentos poblacionales? Bueno, en países como Estados Unidos ya se tienen establecidos ciertos protocolos en cuanto a la implementación de la vacuna. ¿Quiénes serán los grupos de salud más grave? Naturalmente, el personal de salud, que es el que está en la línea de juego combatiendo y atendiendo a los afectados. Estamos hablando de médicos, médicos generales, especialistas, intensivistas, estamos hablando de enfermeras, bioanalistas, paramédicos, expertos en imágenes, personal de apoyo en los hospitales, esas gentes que limpian los hospitales, ellos también tienen un gran riesgo. Entonces, obviamente, por el valor que tienen estas personas y en primer lugar, por el riesgo que están cogiendo y por el valor social que tienen, las personas que enfrentan la enfermedad, van a ser los primeros en recibir las dosis de la vacuna, que probablemente sea la de Oxford, o vamos a ver qué tal sale este experimento ruso que está tan avanzado. También, ya por los segmentos poblacionales siguientes, tendremos que vacunar a las personas envejecientes y que tienen enfermedades de base que les hacen mucho más frangas frente a la COVID-19. Estamos hablando de personas obesas, de personas en la tercera edad, de 65, 85, 90 años, y personas que tienen enfermedades de base, insuficiencia renal, hipertensión arterial, diabetes, ese tipo de personas, mujeres embarazadas, no sé si podrán ser vacunadas, supongo que sí, niños, niños, y en general, y luego la población general, luego la población general, para que así se logre esa inmunidad que tanto está esperando el ser humano en todas partes del mundo, pensando con la esperanza puesta en que la vida volverá a ser como antes. Hace tiempo ya que los ciudadanos no están moviendo con la confianza que se vivía anteriormente en la apertura. Cuando tú te montabas en un autobús, respecto de personas, yo estaba preocupado por ese tipo de cosas, donde podías asistir a una fiesta, el campear, bailar, donde podías ir a recrearte a la playa, de arriba a la piscina, donde podías estar en un resort, donde podías subir a un avión y viajar a otro país, y en ese otro país, integrarte a las distintas actividades sociales, obviamente las cosas no son como eran hace apenas meses. Hace apenas seis meses, las cosas eran totalmente diferentes. ¿Y cuánto extrañamos los ciudadanos esa cotidianidad que ahora se ha convertido en covidianidad? En covidianidad. Bueno, así que este tema de la vacuna es inmobiliario. Todo el mundo está atento, realmente, para ver qué pasa, porque el hecho de que se pueda desarrollar la vacuna, y obviamente se va a desarrollar, porque ya han encontrado la forma de... La vacuna se está en la de salud, por ejemplo, la de oso, es a partir del virus de la gripe. Creo que el virus de la gripe es el signo, es el chimpancés. La gripe común del chimpancés, porque el genoma, este tipo de gripe, es muy habitual, es muy común. Entonces, otro lo desarrolla a partir precisamente del genoma sintetizado, otra a partir de cuerpos, y en fin, cada laboratorio, cada universidad que estaba implementando, cada país estuvo desarrollando un programa para implementar la vacuna, pudo desarrollarlo a partir de diferentes metodologías. Pero lo importante es que ciertamente esos experimentos han dado resultados y han creado inmunidad, lo cual nos dice que habrá vacuna. Porque si la vacuna no resulta para crear inmunidad a largo plazo, podrá perfeccionarse, podrá perfeccionarse. Y obviamente también, cualquier persona que desarrolle anticuerpos contra la COVID-19, según se ha visto con el comportamiento de las personas que se han enfermado y que han desarrollado anticuerpos, si la enfermedad le toca a una persona que se ha vacunado en un futuro, la vitalidad no será la misma. Porque el cuerpo ya estará entrenado para enfrentar esa enfermedad. Es decir que la ciencia se ha empleado a fondo y ojalá que vamos a poner la fe en Dios que todo salga seguro. Vamos a dar una pausa entre la noche con José La Luz y en breve volvemos con más comentarios. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señoras y señores, continuamos con la noche con José La Luz y hay que, a propósito de la información que damos sobre la esperanza de la vacuna, que es una esperanza certera, de la vacuna contra la COVID-19, el más reciente boletín de salud pública indica que hay 13 personas, que 13 personas fallecieron de ayer a hoy y se adicionaron a la lista, a la triste lista de personas que han muerto. Ante ayer murieron 24 personas y se acercó junto a los niveles máximos que ha tenido el tema de la COVID-19 en la República Dominicana que es alrededor de 30. Siempre que la muerte de una sola persona es un acontecimiento fatal, es una tragedia, pero cuando mueren tantas personas y realmente se ha vuelto habitual cuando usted revisa sus redes sociales, sobre todo Facebook, que es la red más grande que existe, el gigante de las redes sociales, y además que se dedica a ese tipo de actividades mucho más cotidianas de la gente. Bueno, siempre se reporta el fallecimiento de personas, en algunos casos personas que son parientes de conocidos o que son de ambientes profesionales cercanos y a propósito de ambientes profesionales cercanos, en la República Dominicana han vuelto unos 11 periodistas confirmados de la COVID-19, mientras que otros han fallecido, pero es muy difícil que le hagan la prueba ya a un cadáver si no la han hecho antes y la están procesando antes de que la persona fallece, pero cuando la hacen ya con la persona fallecida es difícil con la dificultad que se consiguen las pruebas que se la apliquen a un cadáver. sin embargo, personas que mueren súbitamente de un infarto, pero que sabemos que a veces se asocia a la COVID-19 por el tema de los cuadros sanguíneos, todo eso. Pero el tema es que la Sociedad Interamericana de Prensa ha dedicado el Día Internacional de la Prensa a los periodistas que han fallecido por la COVID-19, incluyendo a los dominicanos en el continente. la Sociedad Interamericana ha dedicado lo que normalmente debería ser la premiación a la memoria de más de 100 periodistas que han fallecido en el continente de la COVID-19. Aquí se habla de 11 periodistas cuartos, pero resulta que hay varios que han fallecido y como yo decía, no se le ha hecho la prueba al cadáver, se ha presumido que pueden haber vuelvo de COVID. Recientemente murió de un infarto el periodista fotorreportero de la Autoridad Nacional admitido casado. Ramón Lora, que era relacionista del Colegio Americano de Ingenieros al que usted estudia que no hizo la escoria, murió de un infarto también y tenía fiebre el día que murió, pero su muerte no se confirmó que fuera por COVID. Ahora acaba de morir confirmado por COVID el rector de la Universidad Cutesa, Tecnológica de Santiago, Cutesa, Prigamo Rodríguez, que era también el presidente y director del periódico La Información de Santiago, el filioso periódico La Información de Santiago. O sea que, tal como ha acontecido con los médicos y con otros profesionales, los periodistas y comunicadores no han estado exentos de esta tragedia de ser contagiados y fallecer tristemente en varios casos. Otros lo han superado y eso es una fortuna. Debemos decir, a propósito de las informaciones del día a día, que el presidente Danilo Medina confrontó una difícil situación en lo que es el Parque del Este. Las civilizaciones del Parque del Este y podemos decir que las instalaciones del Parque del Este porque lo que era el parqueo para el Parque del Este, porque no solamente es un área recreativa y de ejercicio, de ejercitación física, sino que dentro del Parque del Este que fue protegido por la... porque ese parque estaba ahí. Se le construyeron las instalaciones, se le puso las velas perimetrales, se le pusieron las vías de acceso, pero el parque en sí, el parque tenía... era prácticamente espacio verde solamente, sin embargo, en el gobierno del Puerto Mejía, para los Juegos Panamericanos del Don Wilker se le construyeron obras de infraestructura para los deportes, para los Juegos Panamericanos. Por ejemplo, el pabellón del Paromato, ahí adentro, entre otras instalaciones en una cancha de fútbol. Bueno, pues había un parqueo que la gente, como no se... como no se estaba utilizando el plénico, lo utilizaban para otras actividades, para la escuela de choferes, hacían draqueos dentro de ese parque, peligrosamente, y hacían también los llamados serí. Bueno, pues ¿qué sucedió? Que el gobierno de Andrés Medina decidió construir una parada de autobús, que primeramente se llamó una terminal de autobús. en los últimos meses, en las últimas semanas, en las últimas horas, trascendió desde lo que se trata es de una parada de autobús. Los autobuses del este van a llegar, van a dejar los pasajeros ahí, no es que se van a guardar los vehículos, ni va a haber parqueos para que la gente esté aguardando los taxis, sino que va a haber una movilidad constante. Pero, la construcción de esa infraestructura trajo, desde el principio, graves problemas. gran confrontación con la gente, sobre todo con los habitantes del perímetro, de esa área, y con los ecologistas, y más también con el que luego resultaría alcalde intelecto, y ahora mismo alcalde, actual alcalde del Santo Domingo del municipio, Manuel Jiménez. Manuel Jiménez encabezó las protestas contra la instalación de esa infraestructura, que es una mole de acero, capacidad para subir y bajar autobuses, con ascensores, para que cuando los pasajeros se queden en el centro bajarlos, y con un área aledaña de parqueos y de acceso. Pero, ¿qué sucede? que los ecologistas sostienen que esa infraestructura afecta el sistema ecológico del Parque del Este y el Parque Nacional de los Tres Ojos, que está ahí también, está el Parque Nacional del Este y está el Parque Nacional de los Tres Ojos, y hay áreas verdes, hay los recursos naturales y hay acuíferos, porque los Tres Ojos son lagos subterráneos que tienen ríos y otros acuentes que le permiten alimentarse de agua limpia, de agua dulce, y ahí hay una fauna, hay murciélagos, hay tortugas de agua dulce con las llamadas jicoteas, hay lagartos, hay arañas, hay insectos de todo tipo, hay batracios como ranas, que dejan sus renacuados allí. Entonces, lo que dicen los ecologistas, Juan Carvajal, Manuel Jiménez, el senador electo, Antonio Tavares, es que, y ahí tenemos, bueno, ahí tenemos imágenes de apoyo que podemos ver cómo, ven, la protesta que se realizó allí. Ahí está Claudio Ramaño Hijo, el alcalde, Manuel Jiménez, enfrentando autoridad con autoridad, o sea, la autoridad municipal enfrentándose a la autoridad policial, que estaba de acuerdo o estaba mandada por la autoridad nacional, que es el presidente de la República, el poder de la República. En fin, el presidente Daniel Oveeda se presentó allí a inaugurar esa obra. Miren cómo está la gente ahí y no hay distanciamiento social, ahí la mayoría de las personas están con mascarillas, pero algunas no, y se están forcejeando, están muy cerca una de las otras, están goceando, o sea, hablando a gritos, hablando a gritos, lo cual contribuye necesariamente a la expansión de la COVID-19. Y la gente realmente la adrenalina, la adrenalina, la emoción que se produce allí, la alteración de los estados de ánimo, impide que la gente se cuide. Miren cómo está ahí la gente huyendo, los autobuses de la ONSA que estaban allí, que llevaron público, el presidente Daniel Oveeda, igual por criticarlo realmente, yo creo que debió posponer o inaugurar de manera remota esta parada de autobuses. no sabemos si ciertamente el intran, el Instituto Nacional de Tránsito de la República Dominicana avaló y homologó esta 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 terminal, esta parada, si le dio el visto bueno, si le hizo las pruebas, porque realmente debió esperarse esto también para inaugurarlo, que en un momento, señor, los presidentes, no cabe duda de que el ser humano no se aparta realmente de sus pasiones, de sus emociones, porque si el presidente Daniel Oveeda pensaba esta situación, lo mejor era presentarse aquí. ¿Qué determinaba que él tuviera que inaugurar esto? Si desde antes se sabía que era la crónica de un rebú, para quienes lo oyen en el exterior, que son muchos, un rebú en la República Dominicana es una alaraca, un incidente masivo, un desorden, un rebú, como dicen los dominicanos, los dominicanos decimos así, un rebú o un rebú, eso fue lo que se armó aquí. La verdad que también llama bastante la atención el hecho de que el gobierno de Daniel Oveeda se empecinara en instalar ahí una parada de autobús, que es una obra de alto impacto, es una obra de alto impacto porque van a ir cantidad de autobuses que son vehículos pesados, cantidad de pasajeros se van a mover y el combustible que usan la mayoría de los autobuses, aunque hay de gas natural y hay eléctricos, pero todavía en la República Dominicana la inmensa mayoría, por no decir todos, de los autobuses son de gasoil, que es un combustible altamente residual, altamente residual que causa bastante problemas a la salud con la cantidad de sulfuros que tiene en su composición que le ponen para evitar que talle y que altamente y entonces quema de manera su cultivo es sucio, muy contaminante, muy contaminante el gasoil y muy perniciosos sus emanaciones para la salud. Entonces, el tema del presidente empecinó, como decía, a inaugurar esa obra y obviamente despertó la protesta de los ecologistas de las autoridades municipales y mucha de la gente que estaba allí por más parte del nuevo gobierno de Luis Abinader y el PRN, el Partido de los Ejecutivos de la Comisión Lo que indica que el compromiso social de esas personas es contra esa obra. Es difícil que esa obra pueda ser inaugurada o pueda ser aperturada, aperturada no es, es una palabra que no, que se está usando mucho por la razón de que la apertura de la economía abierta por las autoridades entrantes. El licenciado Luis Abinader que abrir esa obra para su operación como fue concebida por el gobierno de Andrés Medina obviamente traerá comprobaciones dentro del municipio de Ejecutivo. La propuesta de Manuel Jiménez yo la considero muy intratable que es convertir esa área en un en una escuela municipal de artes una escuela municipal de artes y entre otras propuestas que se le puede buscar mejor sentido. Yo creo y es una propuesta que le hago al gobierno que esa esa parada de autobús pudiera instalarse en el área verde del puerto de Juan Carlos y esta idea no es mía sino que se la voy a a algunos compañeros periodistas como Miguel Tavares y creo que pudiera ser bastante factible que se edifique ahí una terminal de autobús que tendría acceso a la Autopista de las Américas a la Autopista de San Isidro a la Universidad Ecológica a la San Vicente de Paúl a la 27 de Febrero desde ahí o sea porque las Américas la Autopista de San Isidro en Palma con la Universidad de Febrero a través del sistema de elevados y del puente Juan Bosch y del puente Juan Pablo Huerta porque realmente la posibilidad de que esta obra contamine yo me pregunto ¿por qué se impresionó también Daniel Medina en edificar esa obra? ¿y ese día que había planes de seguir robando el espacio a las áreas verdes que están aledañas a estas obras? el presidente Daniel Medina ha hecho un perito por todo el país inaugurando obras ha estado inaugurando escuelas inauguró las plantas a carbón Punta Catalina el complejo energético Punta Catalina que también tiene ha traído algunos ruidos con personas porque bueno hablaban de que la planta número uno no estaba del todo homologada también y estaba el tema de los residuos de carbón que producen los generadores que es unas cenizas por la por la gran institución económica por la por la el cierre de la economía en gran parte y de las industrias no se está aprovechando ese carbón esa esa ceniza que dejan que dejan el carbón que se usa en Punta Catalina que puede ser materia prima para la elaboración de cemento y otros elementos así que el presidente ha estado tratando de inaugurar la mayor cantidad de obras aprovechando el tiempo que le queda que apenas hoy es apenas de menos de nueve días para que se produza el cambio de mano y realmente muchos presidentes tratan de dejar en la conciencia de la gente que terminaba un determinado día en el caso de la parada de autobuses del parque no creo porque realmente para poder eso si lo pusieran en operación como parada de autobuses tendría que que finalizar varias facilidades que todavía están pendientes así que vamos a esperar que en adelante no se produzcan más conflictos por este tema de las inauguraciones y veremos en qué parada lo que se edificó como parada de autobuses pero que realmente la gente de San Domingo no quiere esa instalación en su tema vamos a una pausa y nos vemos más de Telenoy Evita el coronavirus con tu saludo cuando digas hola no des la mano choca el puño liderazgo responsable bueno amigos continuamos Telenoy con José La Luz señores la policía logró ultimar y por tanto salvar la vida de dos rehenes una mujer y un niño que fueron tomados por la fuerza por un sujeto que huía precisamente de la policía policial en la comunidad que se huía como que pasó en esa situación bueno un policía se disfrazó de cura y actuó como mediador y dentro de la escena de los hechos el sujeto parece que se negó a ser sometido o a liberar a las personas se reveló tal vez sospechó que se trataba de un policía el policía actuó rápidamente y mató al hombre o eliminó mucha gente dirá y se cuestionará en torno a estos resultados resulta que cuando el secuestro es un delito secreto el rapto y el secuestro tomar como rehenes a personas sin defensa fíjense que este señor José Antonio Reyes huía de una patrulla policial que le perseguía por sospecha por ser sospechoso de un crimen de un asesinato y para salvaguardarse él huyendo ya como se sintió acorralado penetró a una vivienda y secuestró a una señora que no tenía nada que ver y a un niño lo tomó como rehenes ahí vemos el sujeto vemos la señora y el bebé la cara del niño debe ser protegida la foto completa está protegida la cara del bebé y del niño que es apenas un bebecito de algunos dos años como mucho como mucho tal vez años y seis meses nos distinguimos bien precisamente por la mancha de agua que protege la identidad de ese bebecito que se dio peligro y cuyos resultados pudieron ser fatales ¿qué hizo la policía? bueno hay que felicitarla a la policía nacional la estrategia funcionó este hombre estaba violento estaba dispuesto a matar estaba armado y tenía amenazando porque cuando usted tiene un niño usted está amenazando con matarlo o usarlo como el culo humano entonces hay que felicitarla a la policía sí, sí, sí no hay que ir muy lejos para eso una tremenda labor la táctica funcionó el agente que entró en cubierto disfrazándose del cura hizo bien su papel pero al mismo tiempo estuvo alerta y estuvo consciente de que su persona es su pericia es su profesionalidad como agente del orden público y salvaguarda de la vida y los bienes de los civiles y dependía todo entonces este policía pudo actuar pudo maniobrar y pudo eliminar e inmovilizar al sujeto que lamentablemente murió ojalá que se hubiera salvado pero lo importante en este caso es la vida de esas dos personas que fueron víctimas y que van a necesitar tanto la señora que no sabemos si es la madre del niño como el bebecito van a necesitar algún grado de terapia tal vez el niño no se dio cuenta de nada pero estos sentidos de violencia marcan la vitalidad de la gente señores el secuestro es un delito execrado aquí vimos una opción espectacular donde la policía salió por la puerta grande con su táctica hemos logrado mejorar lo que son los niveles de negociación en los niveles de operaciones especiales de este tipo que son operaciones tipo SWAT pero no tipo SWAT no se hacían habitualmente aquí que ir a un grupo de policía y tiraban un saco de plomo para un sitio no, no, no y que la felicidad de la policía entonces tirase por aquí tirase por allá esa operación especial que le decía Poliwaki estamos hablando de operaciones tácticas de inteligencia muy bien lograda en este caso porque quien planificó la operación porque esto requiere una planificación ingeniería tremenda dijo bueno el individuo está aquí en esta casa probablemente hicieron un croquis y lograron hicieron un perfil rápidamente hicieron un perfil en qué tipo de delincuente era este para poder negociar con él entonces pudieron darse cuenta de que él podía dejar que un cura se entrara estoy ponderando no a priori pero sí con los datos que tenemos de primera mano lo que ha acontecido podría variar más adelante según lleguen más informaciones pero entonces el oficial que estuvo o el grupo de oficiales que estuvo comandando esta operación logró implementar esta práctica de enviar un policía a un estudio de cura porque obviamente el sujeto era proclive a dejar que un cura entrara el policía hizo lo caracterizaron bien con su hábito de cura el policía actuó con naturalidad y pudo penetrar y salvar la vida nosotros tenemos que dar un aplauso a los policías aquí saludamos sinceramente porque cuando el resultado es que se salvan las víctimas y salen obviamente se logró lamentablemente como decimos ninguna muerte es para celebrar pero el delincuente que como yo esté hecho el delito como digo es un delito es secreto en todas partes del mundo no se puede tolerar porque el delito es un delito es secreto el secuestro es un delito es secreto porque usted simplemente tiene un familiar en las calles su hermana su hijo su hija su papá su madre su esposa su esposo sale a la calle y luego le llaman tenemos nuestro poder a su maridente tiene que buscar dinero para soltarlo usted sabe lo que significa eso por eso muchos famosos en este país ni siquiera dicen ni publican fotos de su familia en las redes sociales ni en ninguna parte ni en la prensa ni los dejan que den entrevista ni que le den cobertura para que no se sepa por su familia es nuestro gran atleta Pedro Martínez sus familiares su familia no la daba a conocer algunos familiares de Pedro se dieron a conocer cuando estuvieron en Copa Están en el momento en que fue sintonizado meses después de que fue electo al Salón de la Fama ya cuando lo elevaron al Salón de la Fama fueron familiares y vecinos pero realmente vimos que en un momento dado en la jefatura de él de Campa Guillermo y Guzmán Fermín aquí intentó afirmizarse la técnica del secuestro como delito para obtener recursos secóricos y el ex jefe de la policía en ese entonces el jefe de la policía Campa Guillermo con Guzmán Fermín no permitió lo enfrentó con mano dura como debe enfrentarse el secuestro el secuestro debe ser enfrentado con mano dura no se puede tolerar y es por eso que lo hemos hecho varias veces en este segmento felicitamos a la policía nacional si si usted ve al jefe de la policía nacional Miguel Grimotín al director de la policía Miguel Grimotín le dice que aquí en Ternoche felicitamos esa actuación bueno en en el orden nacional también tenemos que la el partido de la liberación americana está viviendo una un momento alucinante de muchas tensiones dentro de ese partido y tenían una reunión para el lunes pasado que fue propuesta para mañana sábado esta reunión tendrá que pasar la revista a la derrota electoral que sufrió el partido de la liberación americana pero naturalmente se están afinando hachas para cortar cabezas en el verde y muchos culpan a sectores del comité político y otros culpan directamente al presidente Danilo Medina por la derrota que sufrió ese partido y es que esa derrota se origina básicamente en un factor el factor principal para la derrota del partido de la liberación americana fue la división de esa organización que se materializó por la salida de Leonel Fernández es presidente de la república y es presidente de ese partido y bueno no hubo un día de averencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina básicamente y los antecedentes de esa división fueron lo que se llamó el fraude de las primarias de octubre con unas elecciones realizadas mediante el voto electrónico el voto electrónico en una parte es un plan en todas partes del mundo el voto electrónico ha sido desechado porque no tiene un control no es posible usted garantizar que haya limpieza en el voto electrónico parece que dentro del PN había quienes tenían la idea de que ese voto le podía servir para manipular a posteriori en esa primaria que resultó ganador pero impugnado por el sector de Leonel Fernández y otros Gonzalo Castillo bueno pues Gonzalo Castillo ciertamente fue el candidato por el PN ya había derrotado en un proceso de encuestas a Hernando Párez Pérez a Francisco López Brito a Tevisto Clementaz a 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 en esa candidatura, en el hecho de que Gonzalo Castillo no tiene facilidad de palabra, no tiene, bueno, ya, eso se ve como tan obvio ahora, que ya también ni lo discute ni lo recuerda, pero realmente el hombre no fuera a la Cámara Americana de Comercio, no fuera a ninguna actividad que tuviera que exponer porque se sentía en falta, se sentía, no sentía la confianza necesaria para ir a esos foros empresariales y de medios de comunicación donde podía, y mucho menos a un debate, mucho menos a un debate. Y ciertamente, la candidatura de Cruzal creció en los puntos durante un activismo que desarrolló por la pandemia en los momentos de millón cierre, distribuyendo pan, salami, trayendo gente al exterior porque tenía una línea aérea, pero llegó a un punto raso donde no pudo ascender más allá, porque para ascender ahí se tenía que enarbolar el discurso donde lo demostrara al público, al elector, que él merecía la confianza de que él iba a subir, no se pudo, no se pudo. Bueno, pues el PLD perdió las sanciones, ya porque Leónel Fernández en menos de dos meses en un proyecto, fue por su proyecto a la fuerza del pueblo, que quedó en otros tres partidos mayoritarios, pero por cierto, y sacó igual cantidad de senadores del PLD, seis senadores. Esta situación de la derrota del PLD, que va a conllevar necesariamente una gran cantidad de despidos, que tal vez no sea tan alta en una primera etapa, porque este asunto de la pandemia obliga al gobierno, al entrante gobierno de Luisa Fernández, a actuar con mucho cometimiento, porque no puede, de hoy, 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 a mucha gente que está en plena producción, la situación, tienen que manejarla con inteligencia. Pero el caso es que hay una situación convulsa dentro del Partido de la República Dominicana y habrá que ver en qué parada de las cosas, caballeros, porque se está pidiendo la cabeza, se está pidiendo una renovación. El mismo diputado José Laluz, dirigente de la República Central del PLD, ha dicho que si Adrián Medina manipula el proceso y no permite una renovación del PLD, un proceso renovador que fluya de acuerdo a los intereses de la mayoría y a la decisión de la mayoría, ¿él saldría del PLD? Bueno, la salida de una figura, como José Laluz, contribuiría a desconectar más a Férez de los sectores progresistas y juveniles que podrían ver en esa renovación todavía alguna posibilidad de avance social y político en la República Dominicana. Así que vamos a ver qué determina la próxima reunión del Comité. Yo diría que en el Comité político lo más factible sería que una serie de dirigentes ellos mismos muestren su disposición a retirarse, Alejandrina Germán, Volker Fadul, el mismo Rame Segura. Ese grupo de figuras ya no están haciendo nada en ese partido, porque toda la estatura política que ellos podrían lograr ya lo lograron. podrían estar en su segundo plano, como usted tiene los datos en su segundo plano, en sus redes sociales. Están en segundo plano, por no en primer lugar, porque el PLD no lo va a llevar al poder. El último y medio no lo va a llevar a los clínicos que tienen fe. Y lo que está cocinándose, que es poner al presidente Danilo Medina como presidente del PLD. Habría que ver, oye, mi señor, Danilo Medina fue que impuso a Agustado Castillo. Eso es un error político, un error estratégico, un error estratégico. Y cuando usted comete un error estratégico tan gerrado, ¿cómo usted lo va a premiar? Y por la presencia de un partido. Bueno, señores y señores, hemos llegado al final del programa y por esta semana también. Así que vamos a hacer una pausa larga y el lunes estaremos, el equipo completo, desde la noche, como se va. Y no es tanto, pasen buenas y quédense en su casa la mayor cantidad de clientes. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.